En esta sesión explicaremos cómo crear estrellas. Activamos la herramienta estrella. Hacemos clic sostenido sobre la mesa de trabajo y arrastramos el mouse hacia la esquina opuesta. Para dibujar una estrella derecha, mantienen presionada la tecla mayúscula o la tecla shift. Hacemos clic sobre la mesa de trabajo y arrastramos el mouse hacia la esquina opuesta. De esta manera dibujamos estrellas derechas. Si deseas dibujar una estrella utilizando medidas exactas, haces clic sobre la mesa de trabajo. Observa, aparece dos cuadros, radio 1 y radio 2. Radio 1 es la distancia del punto central de la estrella hacia el punto más alejado. Este de aquí, del punto central hacia el punto más alejado. Ese es radio 1. El radio 2 es del punto central hacia el punto más cercano. Este de aquí. Vamos a darle radio 1, 50. Radio 2, 15. Puntas, 6. 6 puntas. Esta estrella tiene 1, 2, 3, 4, 5. La que vamos a crear va a tener 6 puntas. Clic en ok. Observen. Esta es la parte central. Radio 1 tiene 50. Radio 2 tiene 15. Y 6 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta manera podemos crear estrellas. Practica por favor. Hemos terminado la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.